Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Driven Skycube Un título que nos pone en la piel de un mago El cual tiene que crear un castillo enorme, una torre mágica Y poco a poco crear lo que viene siendo pues una torre con sus personajes mágicos Sus magos y todo lo que conlleva el tema de la magia La cosa es que no va a ser fácil ya que van a venir enemigos Que nos van a querer destrozar toda la torre y van a querer destrozar a todos los magos Así que vamos a jugar el título, ¿vale? Y vamos a ver que es lo que nos ofrece el juego Así que vamos a darle a nueva partida Por cierto, el juego de momento solo está en inglés, ¿vale? No nos deja poner ni español ni otro idioma Y tampoco nos deja cambiar la dificultad De hecho es una pequeña demo, creo No es el juego completo Pero bueno, vamos a darle a Start Y vamos a ver que es lo que sucede, ¿vale? Si me deja darle a Start, vale, sí Aquí está, eh... dificultad Ah, pues mira, aquí sí que deja cambiar la dificultad Eh... insane difficulty is not available Ok, pues nada, vamos a ponerlo difícil porque la otra no está Así que no deja cambiar la dificultad Vale, aquí nos sale un personaje medio blando Y lo que parece ser una especie de brujo o bruja Un hombre con mucha barba Y el típico guaperas O guaperas Guaperas de hombre o guaperas de mujer, no lo sé Una casita en el centro de un pueblo Vale, vamos a ver Cómo se juega aquí Creo que todavía no puedo jugar, ¿no? No Nosotros somos el de color azul, ¿vale? Bueno, hablan... hablan por los codos Vamos a pasar esto, ¿vale? A ver si me deja manejar al personaje de una vez A ver, vamos a saltar esto porque es que Cuando se ponen a hablar y no dejan La ciudad de Dwerbes Un corto periodo de tiempo Más tarde ¿En serio? ¿Se ponen a hablar otra vez? A ver, está hablando con el cuervo Vale, esto... Esto me... 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 Ahora mismo me recuerda a la serie de... 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 del sueño este ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora la serie de sueño De la que está en Netflix Que la acabo de ver el otro día La de Shadman No me salía el nombre Shadman Buena serie, sí señor A ver Tenemos a nuestro personaje Con la E podemos hacer cositas Podemos entrar aquí, vale Pero lo que nosotros queremos hacer Es exactamente Pues no lo sé Sé que tenemos que crear Una torre Pero no nos dejan entrar En ninguna casa de estas No, no Solo nos dejan entrar En la casa que está aquí a la derecha Mirror Shop Tienda de espejos Ey Es inaceptable Hola doctor Hola Bueno, se va para abajo Y parece ser que Va a utilizar el espejo Yes Absolutamente yes What Se ha metido al otro lado Del espejo Compañero Y ahora nos dice Que está estudiando Start game Vale Ahora ya empieza Lo que viene siendo El juego Y aquí nos dice Que podemos utilizar Como diferentes cartas ¿No? A ver Puedes comprar O necesitar Bloques de cartas Vale Vale O sea Aquí ya podemos utilizar El ratón ¿No? Ok Y esto Es un hombre Que va a trabajar Creando Eso de ahí Ok Y si pulsamos La F Va todo más rápido Ahora La magia Compra Compra un vortex Puedes crearlo Puedes Tú puedes crear Combate de magia O carta Para combatir con magia Vale A trabajar Let's go deeper Please A block underground O sea Tenemos que hacer Un sótano Compra Una Workshop Vale Y ahora Un cristal Produce maná Eh Witch Witch No sé si era Brujería La brujería Requiere Un Spielcasting Que debe ser Esto de aquí Vale Ahora vete abajo Dejo a la workshop Y Agarra El Warf Ok F Vale Y ahora Nos dice I look Like the crystal And Vale El cristal Genera maná Así que tenemos que ir aquí De alguna manera Y pulsar ¿No? Vale Usa una carta de maná En el vortex Y espera A Miracle Miracle No sé quién es Miracle O qué es Miracle Bueno Será el tiempo ¿No? Vale Nuestro personaje Está feliz Oh Un enemigo Vale A ver qué sucede Ahora Fuego Toma Vale Alarma De fuego Esto es Un Drill Drill Pero El fuego Es real Vale Esto es un simulacro Me imagino que será Pero Esto es real Eh The Worth Do Put It Out Vale Ok Tree Building Un Block O sea Hay que comprar Un bloque Vale Vale Y ahora Me imagino que habrá que ir aquí ¿No? Para Para los Chambers Yo control The Hole Tower Finish Vale Vale Tenemos que crear Una espada Creo que es Ah Vale Ponemos aquí A nuestro Pequeñito Ya está Se la ha cargado Eh Victory Ok Tú puedes Tata 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 Vale Bueno Esto era como un tutorial Y ahora Vamos a poder entrar otra vez Y a partir de aquí Ya empieza a ser Lo que viene siendo Bueno no Vale Es la segunda parte del tutorial Ojo El tutorial son cuatro partes O sea Nos va a enseñar Pues como manejar A todos los personajes En general Usa la workshop Para crear Para crear esto ¿No? Pasa el tiempo Pasa el tiempo Me van a matar Tío Va, va, va Apaga el fuego Apaga el fuego Apaga el fuego Que se me está Estimle dos fuegos Vale Yo creo que Vale Daí dos Vamos a coger Las cartas Y Una aquí Y otra aquí Venga Va, va, va Apaga el fuego Apaga el fuego Extiman el fuego ¿Qué es eso? Tengo miedo Es que no sé Lo que parece En vez de un personaje Así como tal Parece No sé Otra cosa Da miedo Qué bueno Vale Creo que Creo que Nos ha enseñado Apagar los fuegos Porque a los enemigos No los hemos tocado O sea que Vale Victoria Conditions O sea Tenemos que eliminar A tres personajes Ponía ahí Vale Crea una hacha Vale Vale Ya está Tenemos un hacha Aunque aquí sale una espada Pero Ponía un hacha Ahora Distribuye Los hachas Con los diferentes Bueno Personajes Vale A ver Se supone que Eso lo tienen que cargar ¿No? Vale Vale Mirrorshop Increíble victoria Los goblins Han vuelto atrás Vale Bueno Nos dice que la Torre está Intacta Que no nos han hecho nada Así que vamos a ir al Tutorial 4 Vamos a ver lo que hay que hacer Me imagino que aquí Igual habrá que hacer Ya casi todas las Condiciones anteriores Para Para ver Como Como Lo que hemos aprendido ¿No? Colecciona Maná Para el cristal Vale A ver Vale Vale Me dice Tengo que ir aquí Pero no sé a qué No sé qué me ponía De The Flag Que es la bandera Vale Tengo Tengo magia Pero como la uso Ahora Dejan Cosas Dejan Cositas Pero no sé Qué es Eso es increíble Pero si es que Creo que eran C4 Dinamita O algo así Ha explotado Le he reventado Al Goblin En toda la cara O sea Le he hecho trizas Vale Estamos autorizados Magistral Vale O sea que básicamente Hemos completado El tutorial Ya nos dice Que estamos Como Aprobados Vale Adiós Cuervo Vale ¿Dónde hay que ir ahora? A ver Hay que buscar Dónde hay que ir Aquí creo Sí Además está guay Porque en el propio personaje Te pone una flechita No me había fijado Hasta ahora Vale Vale Esto es una taberna Por lo que están hablando Dice que es pacifista Buena suerte Buena suerte O sea Nos tenemos que ir Nos echan Vale Tenemos que volver Y claro Tenemos seguramente Que meternos otra vez Por el espejo Adentro A ver Ah no Si no hay espejo Creo Sí Vale Sí Lo que pasa es que Ahora están cambiados Ahora Este antes creo que estaba tapado Y el que estaba abierto Era de aquí Y ahora Ahora ya no Ahí vamos Al otro lado del espejo Busca la esencia De la tierra Oh my god Se ha encontrado Un goblin Victoria O sea Tenemos que llegar Hasta ahí abajo ¿No? Voy a crear Un aquí Y voy a poner A un hombre A trabajar ahí Ahora Voy a crear Un aquí Y voy a poner A un hombre A trabajar Y voy a poner Por ejemplo Esto aquí Lo que pasa es que No sé si vendrán Ahora Goblins Posiblemente que sí Pero Vale Voy a poner Bueno Voy a poner Este aquí Va Si yo bajo Lo de aquí Puedo crear Para reparar Y puedo crear Para combatir Que esto es una barra Una herramienta Destroza Un bloque Vale Y este Ordena A un trabajador Que repare El daño Del bloque De la habitación Rodo Algo así Bueno Más o menos Vale Dice eso Entonces Vamos a crear Aquí esto Lo que pasa es que Veis que ahora No tenemos No tenemos Nada Vamos a Coger Una palanca Vale Viene Viene un goblin No 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 y como no, no ha venido y me ha dejado así, sabes what? que ha hecho? se me está quemando el castillo entero no, el castillo lo que hay, no? venga, va, echa agua ahí chécalo, perfecto, muy bien compañero vale, y ahora aquí voy a crear el tema de las armas porque así puedo crear armas y ya nos podemos defender, creo o no no nos podemos defender todavía venga, va, antes de que venga no, no, no solo tenemos el calderito y esto de aquí que es? ah, que no es para magos o sea, solo es para los trabajadores y para que estén contentos supongo me vendrá otro goblin ahora me empezará a quemar todo ahí, ahí, bebe, bebe bien, ya tenemos otros los trabajadores vamos a ver vamos a poner una altura aquí vamos a hacer que trabajen aunque solo trabaja uno ¿por qué solo uno? si trabajarán dos era más rápido a ver cartas del enemigo esto ah, vale solo trabaja uno y la cosa es que tenemos que llegar hasta abajo del todo voy a poner no sé voy a poner esto aquí es que realmente son todos casi parecidos no sé qué está haciendo mi personaje pero igual está no sé qué está haciendo eh goblin a la vista me lo quieren quemar todo venga va secarlo no, no, no burn baby, burn vale vamos crea el el cubo a ver ahí está no, no, no vale no puedo crear nada mmm ¿por qué no puedo crear nada? necesito crear cosas quiero crear armas aunque igual espérate porque igual esto de aquí que no sé para qué es lo de la palanca realmente ah, debe ser para poder subir y bajar tendría su lógica a ver si ponemos más tabernas igual podemos crear más personajes efectivamente esto es como como los míticos juegos de estrategia que cuanta más carne y comida o sea, cuanta más comida y más madera y plata y oro tengas más personajes vas a poder contratar ahora mi pregunta es hostia que se viene vale vamos a ver vamos a ver si conseguimos otra vez el cubo la putada es que me está quemando de arriba y no tengo para crear ni cubos ni nada no 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 pero que apaguen el fuego con la cerveza pues nada el fuego sigue ahí intacto no sé cómo eso sigue todavía dios se me va a destruir todo se me va a destruir todo lo estoy viendo pues nada no apague el fuego todavía sí sí, sí lo sé gel pero ahí viene otro a quemarnos todo y por alguna razón desconocida nos vamos a morir pero por qué no me deja ahora hacer cubos de agua es lo que no entiendo se me acabaron no hay más cartas dice vale y ahí no hay antorcha he muerto vale ok eh bueno vamos a cargar partida cargamos esto y me imagino que empezará desde el punto de control de este mismo nivel vale a ver vamos a buscar no sé vamos a buscar cosas a ver si funciona es que vienen ahí tío los trolls estos los goblins a ver si encuentra algo mi personaje por aquí interesante ¿habéis visto este goblin? ha muerto solo por el fuego se ha muerto venga trabaja ahí incluso habiendo fuego trabaja a ver yo creo que si vamos aquí y ponemos esto yo creo que mi personaje va a venir a trabajar y luego si vamos aquí y ponemos esto yo creo que ya estaría casi porque lo de arriba creo que es como que da igual realmente el coño bueno pues creo que es que tengo tengo todo el castillo ardiendo pero mira el asiento ardiendo la la zona de las cervezas ardiendo estas zonas que están vacías ardiendo está todo ardiendo yo me voy para abajo y aquí no me hacen nada a ver dale cañita vale y ahora por lógica es que encima no tenemos ni antorchas no tenemos nada pero vamos que tenemos un montón de fuego arriba no hay antorcha y como consigo la antorcha si se puede saber vamos a a rebuscar aquí entre las cosas viejas día 7 hemos conseguido llegar al día 7 sin morirnos esta vez bueno no se hasta que tiempo pero venga 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 crea crea construye y ahora esto de aquí venga 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 vale y esto me va a servir para poder conectar más zonas a los lados y abajo que es esto hostia victoria victoria vale estos son como objetos que hemos conseguido dos cristales de maná dos libritos dos soles o agua es que no se y esto de aquí que es spill will breaker vale esto es como una pared rota o algo así vale pues hemos conseguido la primera misión sin ayuda espero que os haya gustado este pequeño título está bastante guapo es realmente llamativo y el tema de jugar con el tema de con la cosa de construir y evitar que los goblins te destruyan tu pequeño castillo entre comillas porque realmente al principio es que no es nada ya lo habéis visto pero bueno está guapo así que nada si os ha gustado ya sabéis dar like comentar suscribiros compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima odios